Ahora que tenemos el robot ya modelado, vamos a pasar al espacio de trabajo de dibujo técnico, que está acá en este botón, al final, desde el diseño. Entonces la primera configuración que vamos a destacar en esta ventana emergente, vamos a trabajar en formato A2, ahí aparecen las medidas, milímetros y norma ISO. Entonces, un OK. Ahora migramos al espacio de trabajo de dibujo, aparece una viñeta por defecto, la parte inferior, un marco que está todo normalizado. Y lo primero que aparece siempre es la vista, en este caso frontal del robot. Para el efecto, vamos a trabajar con tantas hojas, necesitemos para trabajar con todos los componentes. Hay que recordar que hay componentes que están sacados del catálogo de Mac Master, que son todo lo que son los herrajes, golillas, tuercas, pernos y todo lo demás lo decíamos nosotros. Entonces, en la primera hoja, voy a agrandar un poco el diseño. Ahí yo creo que está demasiado grande, yo creo con 1, esa 1 a escala real. Entonces, real, con líneas punteadas. OK. Lo vamos a dejar en esta vista y un OK. Entonces, esta será nuestra vista principal. Después de esta vista principal, yo la marco por fuera, en un marco, y proyecto la vista, en este caso, la vista lateral, que se dibuja a la derecha, pero se mira desde la izquierda. O sea, desde acá se mira. Y ahora, una vista en planta. Ahí tendríamos las tres vistas principales de nuestro robot. Ahora que están nuestras vistas, voy a señalar con esta herramienta la simetría del mismo cuerpo. Por ejemplo, acá. Eso quiere decir que el objeto es simétrico en su totalidad. También voy a marcar esta línea de circunferencia que aparecen acá. Uno lo ubica acá para marcar líneas de centro. Entonces, ahí. Por ejemplo, aquí la cabeza, la posición de las antenas que están ahí. OK. Este abatimiento que están acá. Si yo le hago un doble clic. Aparece en escala 1 es a 1. Entonces, aquí. Vamos a colocar acá. Escala 1 es a 1. Un close y ahí estaría. Entonces, ahí uno después esto lo puede mover y desplazar. Dependiendo de la cantidad de información que uno quisiera tener sobre este espacio de trabajo. Ahora, lo otro también es llenar lo que está en la viñeta. Si yo la lleno en una primera vez todas las otras viñetas, adjuntando más hojas, se va a hacer la misma información. Entonces, doble clic. Acá en departamento colocamos diseño. Referencia técnica significa que lo construimos en fusión 360. El documento lo vamos a llevar después al final a PDF para su impresión. Acá colocamos. Voy a colocar aquí un nombre X. Ok, el que va a revisar. La revisión va a ser la número 1. Y la fecha de la publicación va a ser el 8 de noviembre de 2018. Entonces, con eso estamos llenando la hoja. Hacemos un ok. Acá falta, en este espacio. Bueno, en estos dos también. Aquí donde dice el número del dibujo. Podríamos colocar un número cualquiera. Y acá. Revisado. Necesitamos llenar esta viñeta, este espacio que específicamente va al logo de la empresa. Primero hay que saber qué tamaño tiene. Podríamos acotar acá. Entonces, marcamos un extremo al otro. Aquí tenemos 58. Y hacemos lo mismo en la altura. Entonces, yo podría diseñar un logo de 58 por 37 en Photoshop o Illustrator. Y después lo insertamos acá. Entonces, control Z. Vamos a sacar esas cotas. Y voy a insertar el logo que yo tengo ya hecho. Que es ese. Lo ubicamos acá. Entonces, aquí está un poco grande. Achecamos un poco la escala. Y después lo podemos desplazar en X, Y, Y, dependiendo de cómo esté. Fijan. Ahí ya está más centrado. Ahí están los números que coloqué. Ok. Ese es nuestro primer plano. Después, sobre este primer plano también, vamos a sacar unas cotas de referencia. Suponiendo que lo quisiéramos embalar. Entonces, podría sacar de este extremo acá. Ahí. 128 de acá hasta el final. 137. Y acá. Entonces, tengo la medida en X, Z de su volumen. Entonces, ya podríamos sacar el volumen de esto. Y esto sirve para después, obviamente, calcular más o menos de qué tamaño es la caja donde lo vamos a guardar y vender. A ver, ahora, tengo el plano 1. Vamos a guardar esto. Entonces, aquí aparece un cuadro de diálogo. Robot X, Z, dibujo dentro de la locación o la carpeta de robot o de juguete. Robot, Save. De ahí se está guardando. De hecho, si yo abro el data panel que está acá, ahí aparece el plano que se está actualizando. Se fijan, 841. Y dependiendo de las cantidades que vayamos trabajando, esto se actualiza a medida que uno va guardando. No tiene un guardado automático. Entonces, vamos con el segundo plano. Y acá voy a insertar nuevamente el dibujo. Pero, en esta vez, va a ser una vista isométrica. Entonces, acá ubicamos una vista isométrica del robot. Obviamente, está demasiado pequeña. Vamos a hacer con líneas con color sólido. Un 2 es a 1. Yo creo que está bastante bien. Ok. La diferencia de Fusion 360 versus otros programas paramétricos es que, a medida que yo voy adjuntando hojas, siempre va a aparecer el árbol de componente. Siempre. O sea, si yo me voy acá, se fijan, tengo un árbol. Aquí están con todas las marcas. De acá, lo mismo. Entonces, en este caso, ya que tengo esta vista isométrica, voy a crear una tabla de la cantidad de piezas en referencia a todo lo que es el ensamble. La podría colocar acá abajo o acá arriba, dependiendo de la naturaleza del plano. Yo lo voy a colocar acá arriba. Si yo la coloco acá arriba, el orden, se fijan, va del 1 al 14. Y si yo la coloco acá abajo, iría del 1 hacia el 14. Entonces, aquí están todas las piezas. Yo voy a hacer un clic acá sobre el marco. Aparece este punto y ustedes lo pueden estirar. Entonces, se alinean de mejor forma para que no queden dobles líneas, como en este caso que estaba acá. Ok. Ahora, esto que está acá, son la referencia de cada pieza, ¿no es cierto? Obviamente, con la imagen que aparece acá. Esto después se ordena y eso se hace al final. Igual acá, se fijan, se perdió la imagen, la JPG de la empresa. Entonces, de nuevo, hay que insertarla. Eso es un detalle que es función todavía. No lo logra solucionar. Entonces, aquí siempre uno lo hace en forma rápida porque uno ya se acuerda de estos números que aparecen acá o valores. Ok. Esta es la vista isométrica. Estamos ok. Aquí, por ejemplo, voy a volver a mover porque aquí hay una doble línea. Entonces, tratar siempre que quede en una. Ok. Tenemos eso. Vamos a juntar otra hoja. Y ahora va a venir el despiece total, ¿no es cierto? Por cada componente. Acá, uno lo que hace es decidir qué pieza es la que voy a colocar en el despiece. En este caso, voy a colocar el cuerpo. Pinchamos acá. Entonces, el cuerpo es esto que estoy marcando, toda esta figura, esta geometría. Segundo, vamos a agrandar la escala. Ahí yo creo que es bastante bien. También, independiente, que se vea que esté grande. Recuerden que solo vamos a marcar el cuerpo. Lo vamos a dejar con línea punteada o oculta y color sólido. Entonces, ok. Ahí está el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa acá? Que el cuerpo, ¿no es cierto? Yo debo dejar solamente esa pieza. Entonces, el cuerpo, botón derecho. Acá significa que suprimo todas las otras piezas, exceptuando, obviamente, el componente cuerpo. Entonces, aquí se hace una actualización. Y ahí queda la pieza, ¿no es cierto? Aislada de las demás. Entonces, tengo que hacer esto mismo por todas las piezas que se están trabajando. Entonces, ahí está el cuerpo. Ok. Ahora, esto que está acá. Voy a hacer un abatimiento hacia abajo. Y después, aquí podría ser, no es solamente un abatimiento sólido, como es acá. Voy a marcar esto. Vamos a crear un corte justo aquí a la mitad. Por ejemplo, de ahí hasta acá. Enter. Y desfasamos. Entonces, aquí se puede ver un corte AA, que este es un corte parcial. Si fuese total, sería desde acá hasta todo el alto de la pieza. Y acá, obviamente, aparece la escala. Entonces, a uno. Y tenemos que empezar a cuotar primero una línea de simetría. Ok. Después, un alto aquí. Acá también. De frente. De acá igual. Ahora, las marcas de centro de lo que son perforaciones. Ahí. Acá. Y vamos con las cotas que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, aquí ya estoy delimitando cuál es la dimensión de la perforación. Y en su ubicación. Acá igual. La distancia entre centros de estas perforaciones donde van las antenas. Parece que esa la tengo. No. Está bien. Ok. La profundidad de la perforación. La profundidad mayor. Ok. Faltaría acá una marca de centro entre estas perforaciones. Bien. Y acá. No colocamos una cota. Obviamente, del radio. Lo sacamos hacia afuera. Del borde. Ahí estaría. y ahí estaría casi listo entonces uno siempre antes de terminar esto lo revisa rápidamente para ver que no falta ninguna cota ya que esto pasa a producción entonces marco la pieza y ahora voy a tabla y acá marco, lo dejo acá arriba entonces dice el cuerpo, lo que es el pino radiata una cierta descripción etcétera, etcétera, entonces este proceso que estoy haciendo es el que se debe seguir entonces este número yo lo voy a correr lo coloco ahí ok revisamos a ver si falta algo tengo la profundidad, tengo el diámetro está desfasado, no está al borde ok, estas líneas que están acá son de esa perforación que ya está cotada, que está al centro aquí está la línea semilla, no es necesario cotarlo y ahí estaría la primera pieza ahora, si la pieza fuese muy compleja aunque en este caso no lo es yo la podría marcar y podría crear una proyección pero esta vez la proyección podría ser una vista en isométrica para facilitar la compresión de lo que es el dibujo en sí doble clic vamos a dejar línea sólida vamos a bajar la escala yo creo que uno a uno un poco más pequeña close y ahí estaría nuestra vista en isométrica entonces esto lo después lo dejamos ordenado ahí ok ahora vamos a seguir con la parte de acá abajo que sería el soporte de piernas ok entonces acá cerramos esto nuevamente colocamos nuestro objeto nuestro robot lo marcamos lo agrandamos entonces a uno pensando que vamos a trabajar solamente con esta pieza que está ahí ok y acá tenemos que hacer el mismo proceso anteriormente soporte de piernas botón derecho suprimimos y ahí va a quedar solamente esa pieza se lo dejamos por acá un abatimiento ahí ok y las cotas que están acá 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 a esta perforación tenemos que hacer una marca de centro todo lo alineamos ahí tenemos todas las cotas yo creo una marca de eje ahí tendríamos la pieza número 2 entonces ahora de nuevo la tabla sobre obviamente la pieza que hicimos ¿no es cierto? y acá nuevamente para que no queden dobles líneas acá eso ahí estaría tenemos dos piezas nuevamente falta el el logo pero eso ya es costumbre uno y uno y ok bien vamos a una tercera 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 hoja siempre el mismo formato aquí dice que estamos cuatro de cuatro obvio un, dos, tres, cuatro con que sigo voy a seguir con esta pieza que es el espaciador entonces acá vamos a colocar de nuevo acá el robot ahí está aquí tiene que ser bastante grande el dibujo yo creo un 4 a 1 estaría bastante bien pensando que estoy viendo esta pieza esta que estoy marcando aquí y marcamos un ok y acá espaciador subimos el resto ahí está doble clic para dejarlo en color ok ahí está el espaciador acá entonces acá que lo que no es necesario hacer otro abatimiento porque con la información de las cotas que estoy marcando basta y sobra 20 entonces son 20 doble clic lo ubicamos delante del 2 colocamos el símbolo de diámetro ok y acá una marca de centro 4,5 doble clic nuevamente perfecto entonces ahí está nuestro espaciador tabla obviamente que es de esa pieza espaciador ok entonces acá el número esto tiene que colocarlo obviamente donde no existe una cota por ejemplo ahí tenemos el espaciador vamos a ubicar otra pieza vamos al modelo vamos a seguir con esta pieza que es el hombro entonces vamos acá y aquí el hombro es esa pieza que está al lado del espaciador hay que agrandar esto yo creo que unos 4 a 1 ahí ok y estamos acá abajo ahora fíjense como aquí este árbol es solamente el espaciador esto lo podrían cerrar ahí y buscamos en este caso el hombro y ahí se va a dejar solamente esa pieza el abatimiento ok bien y acá en el hombro que se marca primero las marcas de centro y aquí acotamos el alto el ancho acá también y la distancia de las perforaciones para poder construir aquí está tocando el 15 con el 30 entonces el 30 lo bajamos un poco ok y también esto se puede dejar una cota dentro se puede está normado entonces pero dependiendo de qué información tenga alrededor o sea si tengo más perforaciones u otra geometría obviamente la sacamos entonces acá faltaría solamente eso y ahí tendríamos nuestro nuestro hombro la tabla nuevamente la colocamos acá ok y el 9 este 9 lo movemos ahí insertamos nuestro logo ok revisamos rápidamente tenemos la altura el ancho ok aquí tal vez una línea de simetría sería importante para saber que la pieza en su ancho de 15 es simétrica y ahí estaría ok llevamos bastante hoja vamos a guardar entonces aquí a la 841 guardamos hacemos otro save ahí se va a actualizar obviamente la hora y aquí también fijan ya mientras se actualiza otra hoja acá en esta hoja sigamos tenemos el espaciador el hombro vamos con las piernas que están acá abajo y esta pieza que también el brazo entonces lo vamos a a pierna acá nuevamente el robot pero acá antes de hacer un clic yo voy a marcar la vista lateral para que la pierna con su geometría tan característica sea la vista principal entonces acá right o left mejor ahí ahí la pierna está demasiado pequeña entonces vamos a ver si lo da un 4 a 1 yo creo que está bastante bien ahí ok de acá ubicamos el elemento ¿no es cierto? y suprimimos igual como lo hemos hecho anteriormente ahí está la pieza entonces la colocamos por acá un abatimiento acá ok línea de acá de simetría ahí la vamos a alargar o sea la seleccionamos y de un extremo hacia arriba y ahora van marcando acá los centros y vamos a acotar acá con esto ya tenemos que pensar que esto se debe construir entonces yo trazo si tuviera un trozo de madera ¿no es cierto? 34 por 31 tengo el rayo después bajo y esto sale por construcción ok ahí estaría nuestro elemento lo voy a correr un poco más a la izquierda para dar un poco más de espacio para el otro elemento faltante y vamos a correr acá este día está demasiado pegado lo voy a dejar por ahí ok marcamos el elemento ahí ok el 4 lo voy a desfasar acá bien ahí tenemos nuestra pierna ahora vamos a colocar otro elemento que sería el brazo entonces vamos al brazo entonces aquí entonces a 1 si yo creo que es una buena medida esto acá lo vamos a cerrar ahí el brazo entonces lo marcamos buscamos acá el brazo tiene que estar por acá esto dependiendo de la cantidad de obviamente componente se puede hacer muy extenso entonces aquí tenemos el brazo un abatimiento ok ahí estaríamos nuestro elemento acá que se acota primero una marca obviamente de centro ahí es simétrico en este sentido el alto lo vamos a acotar acá el alto ahí acá es cierto porque aquí es más fácil marcar donde está esta geometría en L que acotar acá acá ahí perfecto este sacado que está acá que no lo lo podría mojar ahí perfecto y parece que ahí está no hay más que hacer con esto a ver voy a hacer un doble clic acá vamos a hacer algunas pruebas ya ok la tabla y la tabla acá a ver el alto el radio si está bien no falta nada entonces ahí tenemos el brazo vamos a poner un poquito más acá igual que este también ahí está vamos a insertar nuestro logo nuevamente ok otra hoja vamos a una quinta hoja side say vamos a la sexta hoja tengo el brazo vamos a hacer un giro esto para ver qué está pasando bueno esta pieza en la mano entonces mano y dedo lo vamos a hacer ahora entonces vamos a ver acá bueno obviamente es muy pequeño yo creo un 4 es a 1 ahí entonces ahora que tenemos esto se va a abrir el árbol acá y mano suprimimos acá ahora aquí hay algo importante si bien esta es la vista principal yo voy a hacer el abatimiento hacia acá voy a hacer un abatimiento obviamente mirado desde acá pero lo voy a colocar aquí ahí se ve esto no sé por qué no aparece en líneas punteadas debería aparecer en líneas punteadas ahí hay algo ahí que no no está bien pero bueno ¿cómo se hace esto? primero vamos a acotar esto del centro vamos a ver ahí se hace automático y la marca de centro ok ¿cómo se acota esto? 30 25 la altura de cada dedo la marca de centro ok la distancia del radio o sea de esto siempre se coloca en diagonal no se coloca ni horizontal ni vertical porque se confunde con el obviamente con la marca de eje entonces lo podemos colocar por ahí ok la altura total el ancho acá esta es una vista en proyección no hay que acotar acá pero sí podríamos dejar las marcas de centro que aparecen ahí ahora aquí hay un detalle aquí hay un bisel entonces con el bisel vamos a rematar de esta forma ahí se hace una marca y voy a hacer un detalle constructivo aquí a ver cómo era marco acá y ahí tengo el detalle ok el detalle es 8 es a 1 y acá tenemos que agotar esto entonces es un bisel muy fino 1 a 1 a 45 grados aquí hay 45 grados de aquí pero si yo marco 1 a 1 es obvio que aquí hay 90 grados entonces no hay nada más que hacer igual la letra B que aparece acá la desfasamos fuera ¿no es cierto? de nuestro elemento a ver daría eso falta esta cota proyectada y una marca de centro a ver ok bien el cuadro número 3 apareció en el detalle y eso es un error ahí lo vamos a desfasar perfecto ahí tenemos nuestra mano ahora no sé si sería bueno hacer una proyección isométrica si es que no ahí por ejemplo por debajo ok la podríamos dejar por ahí y doble clic bien ahí tendríamos nuestra mano organizamos esto de acá de nuevo vamos a colocar nuestra imagen bajamos la escala y subimos esto a 1 bien tenemos la mano entonces nos vamos acá a la mano ahora vamos con los dedos que son tres iguales entonces nuevamente acá los dedos tienen que ser mucho mayores son muy pequeños de hecho aquí mira esta a 8 esto lo cerramos cogemos ahí cogemos la tabla acá el alto el diámetro aquí obviamente el símbolo de diámetro ok entonces creo que tengo todas las partes que son construidas por uno ahora vamos a hacer un save y mientras se hace el save voy a voy a ver el robot porque me gustaría saber acá hay un tarugo por ejemplo un tarugo que se me está yendo la cabeza y los tarugos faltan esas dos piezas que ahí uno las tiene que construir bien entonces lo vamos al plano eso lo cerramos entonces con la cabeza vamos a trabajar en ese elemento y el tarugo eso es lo que está faltando acá en la cabeza de nuevamente vamos a ocupar una super escala que ahí está bien ubicamos el componente acá en esta lista entonces acá cabeza ahí no sé parece que está grande si está grande porque yo después tengo que vamos a ver si lo dejamos más pequeño ahí ahí está la cabeza aquí vamos a utilizar nuevamente un corte pero esta vez un corte total entonces lo acercamos acá enter hacemos el abatimiento acá que se marca primero obviamente marcar el diámetro aquí esta C esta C que está acá más hacia arriba este 18 más hacia arriba doble clic frente al 18 símbolo de diámetro ok marca de centro ahí está la marca de centro acotamos acotamos el radio y acá hacemos esta marca aquí ahí estaría entonces también tengo que marcar la marca central ahí está nuestra marca esto lo vamos a extender vamos a extender y yo sé que del borde del borde de esta pieza cilíndrica en profundidad voy a perforar a 7,4 milímetros entonces esto lo dejamos acá ok entonces ya sé la dimensión de la base hacia el centro marca la broca y 7,4 acá faltaría esto que está acá si fijan no está ni siquiera sentado fijan aquí hay digamos se torneó ¿no es cierto? y aquí hay una parte recta ok entonces esto lo vamos a tirar ahora siempre yo he trabajado con la isométrica de una vista sólida entonces por ejemplo en un corte si yo hago un abatimiento también se vería así fijan esa es una otra alternativa entonces vamos a ordenar esto este elemento lo vamos a correr bien para acá más centrado ¿sí? por ahí por acá abajo ok si te está bien uno aquí de nuevo revisa ok entonces ahí tenemos la cabeza falta el tarugo entonces esto lo cerramos para que no moleste el tarugo obviamente de frente en horizontal siempre hay que tratar de que la la posición de las piezas del plano sea idéntica a la posición de uso de la pieza en el modelo real por ejemplo yo sé que el tarugo está horizontal no tendría mucho sentido si yo lo colocara en vertical entonces acá vamos a ver ahí está demasiado grande porque el tarugo ¿no es cierto? sería de la pieza del hombro con el brazo entonces ya lo vamos a dejar ahí entonces aquí tarugo ahí está ahí está nuestro tarugo 25 marca de eje doble aquí acá ok bien ahí estaría el tarugo no es necesario hacer más vista de esto porque está más que claro con la información que es una pieza cilíndrica bien creo que ya tengo todas las piezas que son que uno las fabrica ahora los que haría todo lo que son los de arraje viendo los pernos ¿no es cierto? aquí acá tenemos un perno golillas acá hay un un eje hay un eje que lo bajé de internet y acá hay una tuerca mariposa entonces vamos cuando sea en el en este caso como no hay que ser tanto abatimiento acá yo acá sumamos otra hoja voy a volver al anterior porque no puse ahí uno empieza a mirar a esto y se coloca un poco más detallista entonces ahí al logo abrir ok y acá vamos a colocar el tiro loco aprovechando la instancia ok ahí estaría vamos a colocar todo lo de arraje entonces vamos a empezar podríamos empezar con el a ver con este que se llama perno métrico de 4 ok entonces ahí está muy pequeño tiene que por lo menos ser un 8 o un 6 yo creo no sé si esta escala 6 es a 1 vamos al 4 es a 1 total después lo podemos suprimir sólido entonces aquí lo marcamos no estuvo bien la escala acá como se acota esto primero el abatimiento común y corriente una tabla ahí es un perno de plástico en todo caso fíjense allá que se acota se acota el largo en este caso como el hilo es total se acota todo el largo de esto ahí 40 ok se acota el hilo obviamente entonces acá el hilo como se describe se describe de esta forma el 4 se coloca como un perno estoy ocupando un perno métrico M4 con mayúscula M4 espacio X minúscula y el paso de un milímetro eso es nada más que eso no hay que acotar nada más entonces ahí tenemos nuestro perno perfecto vamos con otra pieza entonces vamos con el robot perno vamos acá con esta que es la tuerca mariposa M4 también y también el de 1 entonces uno se tiene que acordar o anotar en un papel los pasos que es lo que de repente uno se lo olvida entonces acá ahí está la tuerca mariposa la que ustedes ven ahí abajo vamos a ver con un 8 como está ya ok color sólido ok entonces acá acá voy a hacer un doble clic si vamos a dejar ahí acá para que se vea el hilo entonces acá es lo mismo acá sacota el hilo obviamente de nuevo lo mismo un m4 con mayúscula m4 x1 que es el paso se fijan y lo que sacota acá es la altura de la cabeza ok nada más que hacer esto lo podríamos mover un poco más hacia abajo una tabla para este elemento y la alineamos con esta línea con esa línea que aparece ahí y esto lo estiramos para que quede un reclón y está muy grande pero bueno lo vamos a dejar así lo vamos a correr un poco más abajo eso ahí estaría voy a colocar una marca de centro también acá no sé si podré a ver no no me deja marcar una línea bueno por ejemplo ahí con su opuesta y después esa flecha las estiramos eso también con el con el perno y también estiramos ahí estaría bien vamos a revisar falta aquí esta golilla M4 entonces acá aquí en este caso la golilla tiene que ser mirada igual que la pierna anterior left y un 8x1 tal vez muy grande pero lo vamos a dejar ahí entonces acá ubicamos la golilla suprimimos ahí está nuestra golilla ok una marca una marca de nuevo ahí acortamos eso y acortamos eso ahora aquí dice 4,3 siempre una golilla yo digo que voy a colocar un perno de M4 un método de 4 siempre la golilla tiene que ser una tolerancia mayor en este caso un 0,3 pero en realidad eso eso que está acá es discutible en este caso porque yo podría marcar M4 no es cierto a ver deja ver si lo puedo hacer M4 un M4 pero no hay nada más que hacer con eso ahora ahí quedó mal yo no sé si no recuerdo cómo se borraba esto a ver vamos a dejar un control Z de ahí lo podría arreglar no recuerdo cómo se hace y faltaría parece el eje si no me equivoco y ahí estarían todas las piezas de nuestro robot entonces ahora buscamos en este caso 4C1 lo vamos a dejar ahí tal vez muy grande pero bueno a ver y bajamos bajamos y buscamos el eje que sería esa pieza demasiado grande doble clic entonces hago uno yo creo que está bien ok ahí está y acá nuevamente bajamos marca de centro largo total de este de este espárrago como se conoce de acá aquí esto es un ahí está M4 por 1 ya que también va la mariposa entonces ahora ya sé cómo es acá M4 por 1 ahí estaría bueno bueno creo que ahí estaría todas las piezas entonces volvemos acá al otro revisamos que no falte nada ok esto esto lo voy a ordenar ahora aprovechar la aquí hemos terminado esto el cuerpo por ejemplo o saben es mejor de repente voy a estar ordenando hacer esto mira un barrio suprimir y es más fácil hacer esto entonces tendremos 14 piezas entonces 1 cierto 2 3 4 el quinto aquí me falta esta pieza que está acá no sé si la podría agarrar no esta pieza está el tarugo eje tuerca también me falta un eje acá entonces aquí faltan dos piezas que están más complejas de marcar también falta esta 10 entonces acá lo que uno podría hacer doble clic dejarla de esta forma esta es la pieza que no la puedo marcar yo no sé si podré marcarla así marcando acá sería el el tarugo ahí está se puede entonces y faltaría la pieza 13 ahí estarían todas voy a hacer un doble clic acá nuevamente para dejarla en color sólido bien ahí estaría entonces la pieza 1 estará acá bien esto es la presentación no cierto ahora lo vamos a exportar a pdf todas las hojas sacamos el peso de línea ok acá robot xz guardar ahí se está exportando hoja por hoja todavía no guardamos este dibujo técnico así que lo vamos a hacer ahí ya se exportó vamos a guardar acá y vamos a esperar que se guarde ahí se está guardando se ha guardado tres veces en el historial vamos a ver cómo está vamos a esperar que se guarde esto este robot acá lo vamos a cerrar acá debería aparecer de la 9.6 a la 9.23 entonces ahí se demora un poquitito porque recuerden que está trabajando en la nube entonces aquí estaría el plano entonces lo vamos a abrir ahí aparecen se fijan aparecen con la línea punteada perfecto eso está muy bien ahí no sé por qué pasa eso pero y eso es no es más que eso de hecho si aquí uno empieza a mirar la cantidad de piezas se fijan se actualiza pero estaba mirando que a ver si está bien aquí hay algo raro porque aquí diría ser un 2 ahí no un 1 igual 2 acá acá 2 hay algo ahí medio extraño pero bueno al menos por lo menos el acotado es acorde de lo que necesitamos ya acá fíjate no marca eso son detalles que vamos a ver otra forma antes de cerrar vamos a exportar yo antes desactivé esto versión 4 guardar se puede ver que aquí ya se actualizó la hora vamos a ver si lo hizo o lo está haciendo ahí está ok aquí la línea son más gruesas fíjate acá lo marca sí es mejor marcar líneas gruesas no como lo tenía yo anteriormente entonces ok bueno eso sería el plano técnico de nuestro de nuestro robot muchas gracias por su atención sí